esto esto es un croc messier y esto es un croc madame uno de los platos más famosos de francia y lo vamos a probar hoy bonsoir esta noche vamos para casa de fanny y renault a cocinar uno de los platos más famosos en toda francia le croc messier croc 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 este plato famoso es un sándwich con dos lacas de pan, salsa bechamel, un pedazo de jamón y queso va al horno, se derrite el queso arriba y sale qué mejor que aprender de este plato y cocinarlo con dos personas que aman la comida francesa y son super foodies así que vamos para allá ahora nos vemos en un par de minutillos que vamos kevin ya llegamos mira kevin por donde va porque él se conoce este barrio porque renault y fanny son los que cuidan a kevin cuando estamos de viaje está kevin esperando que estoy pero kevin eso va bien que pasó, que pasó, que pasó que pasó, que pasó no pasa nada pero ponte otra camiseta por favor si sales en youtube pues no yo soy del sur yo soy del sur yo soy del sur que voy a hacerla para hacer una piña colada para hacer una piña colada mmm mmm que tiene un water aicel un qué un qué un blender un blender un blender claro que sí entonces aperitivo con un coctel claro pero cuatro y horas centilitros pero es que yo no sé que son centilitros pues es lo mismo que unza pero en centilitros voy a meter el blanco blanco, es muy bien pero el ron o el... el ron el ron el ron por qué? para el bechamel? no, no, no es el ventilador ah el abanico el abanico el abanico, ventilador, lo mismo ah por eso yo no lo sé parece bien, ¿no? es que el hijo el hijo es ron porque es redondo, Réme ah y ahora ¿chalchichón? no, sin chalchichón ¿y tú no? no, no llevo arron blanco, cocolope, jugo de piña, hielo mmm y ya y después yo te voy a enseñar mmm carajo es esto espera que yo soy ingeniero ok vamos a ver ah me cago el putain no creo que la seguridad es detrás no 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 ¿te la branché? sí 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 qué mierda espera y aquí qué bien por qué no funciona ah mierda ahí no, no, no esto no va está bien, yo cojo esta déjame probarla piña colada para ti sal el famoso Roque Monsieur hay aperitivo siempre que tú bajas a comerlo en Francia hay aperitivo y hoy hay un pulpito, ¿cómo se llama este pulpillo? es un pulpo de gallega pero se llama Fernando se llama Fernando ah damos unas aceitunillas y lo que queda de chorizo porque le dieron para abajo esta pero hay más por favor muchas gracias wow arriba en Puerto Rico guindías amor explicarles esto es una familia francesa con rux de España por eso tenemos pulpo a la gallega mucho salchichón guindillo tenemos perreo tenemos perreo 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 el queso que va encima de sí queso artesanal de los Pirineos tres horas de aquí y esto es lo que va encima cuando vas al horno para que se derrita en el horno y vamos a poner también adentro bechamel c'est la base de croque monsieur base de croque monsieur du beurre du beurre avec un peu de lait un litro de leche pero leche caliente entonces ahí estamos bien harina échale ahí y ahí y vamos hasta quemarlo un poco como doradito sí esto es una buena bechamel y del croque monsieur leche calientita pita siempre me pasa a mí ahora qué ahora a mezclar poquito a poco y mira cómo se hace desaparece la leche pero vamos por más ahí ya está la bechamel entrando en forma mira eso ahí menea lo nene mmmm qué otro ingrediente importante aquí nuez de muscat nuez de muscat nuez de muscat entonces habla metido prueba con el leo con el leo con el leo y así salimos y todo podieron disfrutar claro pero no había que trabajar eso wow oye más sal más pimienta no así está bien 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 vamos a tostar el pan ahora guayando ajo a mano deja ver qué vas a hacer entonces al primero ah vaya le echa mucho o poco o un poco un poco un poco porque arriba también lleva ¿no? sí también arriba óyeme y qué yambón esto lleva papá trufa mi amor por donde me gusta nene mira esto es un croc que me decía que usualmente esto lleva jamón blanco pero hoy vamos a hacerlo con jamón de trufa jamón de trufa porque tú eres así fancy porque yo soy soy de los hipster yo siempre pienso como Kevin la pasa en la casa de ustedes cuando él se queda con ustedes siempre los dueños nos dijeron no hay que dar comida al don pero es verdad que a veces hay algo que se llama eh gravity y sí mira qué rico qué rico tú eres un bendillo eso es lo que tú eres un bendillo míralo 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 aquí hay dos franceses muy contentos de compartir su cultura de la comida francesa con nosotros mientras esta tipa mira lo que comparte de la cultura de puertorriqueña yo soy tu gato de noche cultura boricua papi yeah 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 m ergrypa miren una trufita ahhh yo voy a hacer el control de calidad dime si esto lo estoy haciendo bien a ver ohhhh wao si tienen aire si me dice pues mucho esta cantidad por los 5 y si igual cortamos más como un poco de picante hay muchos tipos de trufa pero la más rica es la trufa blanca y este es aceite de trufa blanca y le vamos a tirar unos sprays y loli y va como va a ir muy rápido ahora el queso pues somos un grupo inclusivo así que hacemos croque monsieur y croque madame uy dios santísimo jesús esto es un croque monsieur y esto es un croque madame el croque monsieur o madame siempre se come con una ensaladilla por el lado siempre y es porque es muy pesado el es muy pesado porque tienes pan con queso más huevo y jamón es para como balancear y dejar que tu estómago respire ok realmente el huevo está sirviendo el que hizo el que hizo el huevo sabe mucho del huevo y el pan está súper crispy también y aquí vamos no esto esto está los sabores todos mezclados es que están un siente que eso el huevo está ahí como que en el momento sale el jamón con la trufa es tan 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 la salada está yo ni la quiero muy bueno para kevin para kevin si que está bueno